Buenas tardes Buenas tardes Arreglo Dropshot Y el Mini Jig Señuelo Vamos a liberarla A ver si puedo porque estoy grabando No voy a cortar tantito el video Porque esta muy dificil con Una sola mano Lista, libre, va para el agua Mini Otro Mini Mini Que sale, ay va bien pelionero Ya, tranquilo Tranquilo Era nada mas El tamaño que tiene Y bien enganchado con el Mini Jig Vamos a soltarlo Me lo alcance a robar por nada Era nada mas de donde viene agarrado Por nada Este va para el agua, el otro Mini Andele Va para el agua tambien Va para el agua tambien Hey, tranquilo Hey, tranquilo Se va para el agua, la alovinita Andele Vayas a pasear Aquí andamos tarqueandole Mi partner Lalo y yo Andamos tarqueandole a las mojarritas Y a las lovinas pequeñas A ver si sale algo Y vamos a ir a aquel Pequeño islote que se hace allá en medio Porque Allá han estado brincando mucho las lovinas Y ahí fue donde saque la tilapia grandota Hace unos días Vamos a ver si tenemos suerte de sacar algo allí Pues puros de este tamañito han salido Puros de este tamañito con el arreglito Dropshot Anzuelo Mini Un suelito coda Y El Mini Jig Allá esta Lalo agarrando otro Un doblete de sementales Jajajaja ¿Cuál se ve mas grande? No, se ve que están de la misma edad los dos Vamos a soltarlos Vámonos Pues ya se me acabo la pila Se acabo la tarde Y salieron 6 o 7 lovinitas Con el Mini Jig El Anzuelo Coda Número 8 Arreglo Dropshot En el video anterior les mostre como Hacer la preparación Espero que el video les haya gustado Lo den like, lo compartan Se suscriban a nuestro canal Y ya lo saben Todos los accesorios que ven en nuestros videos Los pueden conseguir directamente en nuestra página de Facebook O en el enlace que dejo en la descripción del video Nos vemos en el siguiente video Saludos